¿Qué es la libertad y su propio esfuerzo? Nosotros admiramos a los emprendedores porque creen en dos valores que para nosotros son fundamentales. Por una parte, la libertad y por otro lado, su propio esfuerzo. Son dos aspectos esenciales que identifican bien lo que debe ser una sociedad abierta y pujante como Madrid y las ganas que tenemos de seguir creando riqueza, prosperidad y oportunidades para todo el mundo. Y para eso es para lo que hemos impulsado este centro de emprendimiento que hoy inauguramos. Un centro que lo que pretende ser es el foco de atracción del talento empresarial para potenciarlo y para darle todo el apoyo necesario para que pueda triunfar, desarrollar esa iniciativa y crear riqueza, prosperidad y empleo. Este centro, con más de 2.000 metros cuadrados, pretende tener todos los servicios integrados de tal manera que aquí se pueda encontrar solución a todas las dudas, a todas las preocupaciones y a todas las demandas que planteen los emprendedores. Esperamos que hasta 5.000 personas al año pasen por este centro, podamos evaluar entre 500 y 600 proyectos al año y además daremos formación a los emprendedores. Como alguien dijo, lo que queremos en este centro es ser, por así decirlo, el campamento base de la creatividad empresarial, del apoyo a los empresarios. Y necesitamos, como digo, que todo el mundo se implique. Y, como no, agradecer a todos los emprendedores y a todos los empresarios el esfuerzo extraordinario que están haciendo para ayudarnos a salir de la crisis. Y invito a todos los que tengan una idea a que se acerquen a este centro para trabajar conjuntamente para llevarla adelante. ¡Gracias!